Música Yo estudié medicina como es mi papá. Y aquí especialidad. En Barcelona... Podía escoger la especialidad. ¿Sabes qué especialidad yo quería? Ay, no lo sé. Esto tampoco, no lo conozco, ¿no? ¿Cuál? Autocuración. ¡Todo todo! ¡Vamos! Muy buena. Todos los médicos al parque. Peter vive lento. Sereno. Pausado. Muy fluido a la vez. Se toma su tiempo. Respira. Él va a su ritmo. Sé por la gente que lo rodea y por sus libros que es el pionero en la introducción de muchos rasgos culturales chinos en España como el Tai Chi, siendo el suyo uno muy personal y particular. Chino, doísmo, humanismo, realismo. Pero occidentalismo, robotismo. A ver, arriba. Chupitazo. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. A ver. Al centro. A ver, sonaré. ¿Sabes por qué? Hace años. Soy como soy, estoy como estoy. Ojalá estoy como estoy, estoy como soy. Vivir bien, estoy bien. No sienten bien, estoy mal. Porque malestar. Hay que compre la postura. Chino, chano. Claro, claro. Peter hace de lo cotidiano y obvio algo trascendental. E enseña a disfrutar de la hora con lo que se tiene. Lo que muchos no percibimos. No es solo respirar. Es saber respirar. Sentir el fresquito de la inspiración y el calorcito de la expiración. No te lo buscó. No te lo buscó. No te lo buscó. No te lo buscó. Número.